¡Besas a Abus y Meleta! A ver, ¿quién le compra de Abus? Ah, no, 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 perdón, 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 perdón Besas a Abus y Meleta Allá, no, no, perdón, 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 perdón Somos cacupita, más la energía, la soplita del cuartito, en la ropa no virtual Somos cilindros que a la novedad, era hijo del cuido, era un amor de rexostral. Dicimos espiandros del fracaso, viejas coches sin esquina, sin la luna en su bella. Dicimos espiandros del fracaso, viejas coches sin esquina, sin la luna en su bella. Dicimos espiandros del fracaso, viejas coches sin esquina, sin su bella. Dicimos espiandros del fracaso, viejas coches sin esquina, sin su bella. Dicimos espiandros del fracaso, viejas coches sin esquina, sin su bella. Pero debe ser tan buena opción Desde el lado de esa lucha De la ropa sumorada En el norte de Guadalchuga Son los ratos que se asumen Y para todos que ganan La ropa de mi alma Como una furia que se alude Sin papilla por la vida De la ropa de mi alma Nunca perdimos de entrada en lugar Pero aquel en tu vecino En el vecino es la que te pido Y por el cielo solo tu vida Saludos, no se nejes de tu cura El camión de la basura Los rebelos de la paz Somos seres presos a la locura Para los chingados de la locura Los perros de la locura Desde una niña la locura Los chingados de los chingados Y la muerte de los chingados No va a haber más el 60 El corazón te apac tribe El corazón te apacaré y la muerte de los chingados Y el corazón teangan la migración Y en la historia del Justus El corazón te apacaré, del corazón te apacaré, y en el corazón te apacaré Un город que tuviera Obts oferta está en la夥ició, obtener que los chingados ¡Felicidad! Somos de la monarca la fama La regla es de la rueda del estado y de hoy Vengo de ser más en el del después En quemada se acorde a este corazón Voy a ver un cielo y el asador Del enemigo, el domador, de la persona En la casa de mi barra kyle A la mesa de mi barra Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!